Vean, este es un cerebro de gomita, de dulce, venimos por este aquí en La Gualdas, la verdad es que se me da un mescarazón, ¿no? Mira, ay, está chido, ¿no? Sí, chido. ¿Qué onda chicos? Ahorita estamos aquí en San Juan de Dios. Ajá, en San Juan de Dios, ¿y a dónde vamos a ir? A las nieves, porque dicen que aquí las nieves están muy buenas. Ajá, vamos a pedir, acabamos en el otro video que subiste, probamos unas nieves de mantecado ahí en Guanajuato, capitalista. Ay, sí, no creo que las superen, pero vamos a ver. Hasta Abelito se lo comió bien rico. Sí, les vamos a poner una foto para que vean. Ajá, y pues nada, vamos a ver, ¿a dónde es donde dicen que están buenas aquí en San Juan? Pues ahí la garrafa tiene más, pero yo siento que de otros lados, ¿no? Vamos por las nieves, chicos. Vamos. Ay, los taquitos estuvieron bien buenos, chicos. Sí, estuvieron bien picos. ¿A qué fuimos a comer taquitos? ¿Dónde pueden ver ese video? En la Bruja de Oro. La Bruja de Oro. Sí, claro. Ahí es donde se junta la gente, ¿no? Mantecado. Con razón nadie hizo... No, lo dieron de Adriel, ¿no? No manches, se pasa muy lato. No, hijo, no me dijiste. Así se ve el buen San Juan de Dios a las... ¿qué horas son? Han de ser como a las 4 por ahí, ¿verdad? Súper a gusto. No, porque la de allá era de mantecado de guayaba. Guayaba. Estas son las nieves de mantecado de la garrafa a 30 pesos. La verdad, súper buena, súper rica. Ahora sabes que si va a estar... Sí, está muy buena. Va a estar muy sabrosa. Es esta y esta la otra. Y con una vista muy bonita. Ni un sonido, ¿no? Un sonido bastante chilo. A ver, pruébala. Como puedas. El Abel comiendo y su mamá comiendo también. Rico. Sí está buena. La nieve de... ¿De qué es? Mantecado. ¿De mantecado? La más buena es la de Guanajuato. Ajá. Es que la de Guanajuato era con guayaba, ¿no? Estaba súper deliciosa. Y luego estaba como en cono, como que también estaba muy rica así. Y luego tenía unos frutos rojos muy ricos. Ajá, tenía unos frutos rojos súper deliciosos. Pero pues esta también, ¿cuánto le das? ¿Un siete? ¿O un ocho? ¿O un ocho? Porque de lo pico, eso es como que si quieres como de... Ay, algo de un ser. Ya, sí. Está bueno. Nada más que apenas voy a hacer un pack de montaje.